Pero si no pudieras a tres señores, ¿qué pasó? Ahora sí, una, dos, tres, ¿qué pasó? No hay goña niña, no hay goña niña. Ah, no, por la funería, por la funería. No hay goña niña, no hay goña niña. Sí. ¿Por dónde? No hay goña niña, no hay goña niña, no hay goña niña. ¡Segu! 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 Ya ve qué bonito que ve, señores, cuando nos organizamos. Muchas gracias, señores, estamos a punto. Les doy la buena noticia de que esto acaba de salir en vivo, señores.